Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del arcángel Michael. Él quiere que sepas que tienes excelentes ideas y que todas van a empezar a progresar una a una. También empieza a desplegar tus alas. No tengas miedo. El éxito está cerca de ti. Él dice que tú vas a tener esa hermosa compañía que tanto le has pedido. Él dice que tú vas a tener la relación que tanto has deseado y que mereces. Después de sentirte desesperado, viene un nuevo comienzo. También él quiere que sepas que el tiempo que ha pasado no ha sido en vano. Las cosas van a empezar a florecer para ti. Tú vas a tener tus finanzas tranquilas y bien permanentes. Tú vas a tener un inicio muy fuerte para ti, para tu familia. El arcángel quiere que sepas que tú vas a tener tu prosperidad, la suerte de vuelta. Después de haber estado estancado por mucho tiempo. También el arcángel quiere acentuar que no estás solo, que tienes compañía divina. Lo único que tienes que hacer es mantener tu mente abierta. También viene matrimonio, compañía para ti. Tú vas a tener los hijos que tanto deseas. Y viene ese gran amor, inesperadamente, pero va a ser perfecto. Perfecto porque ya estás listo para recibirlo. Y también porque has tenido muchos altos y bajos y desengaños. El arcángel quiere que sepas que tú vas a seguir tus deseos y tus sueños. Vas a estar muy atractivo también. También prepárate para tener tus finanzas muy, muy bien. Después de trabajar muy duro. Y también de haber tenido días y noches sin dormir, esperando. En respuesta, en ayuda, un sueño se va a hacer realidad. Él dice que este sueño se hace realidad porque todo se derrumbó en ti. Y ahora reconstruyes tu vida. También tu familia. Tú vas a tener tantas cosas hermosas. Empieza a dar las gracias a este ahora. Porque tú mereces lo que vas a recibir. Una gran verdad. Una gran liberación. También muchos de ustedes van a tener una situación donde van a desenvolverse mejor. Por favor, ustedes han sido tomados por inocentes. El arcángel dice que hay personas que te han tomado el pelo. Pero ahora tú vas a seguir adelante con tu objetivo de vida. También tú vas a pasar más tiempo afuera y vas a disfrutar de tus días con más felicidad. El arcángel también quiere decirte que tú vas a tener una conexión muy buena. Tú tienes una conexión divina y tienes que reflexionar en ello. También tú tienes una misión de vida en la cual has tenido que trabajar. Y estás listo para recibir. Abre tus alas y recibe. También tus brazos. Recibe. Tu corazón y recibe. Vienen avances. Sin detención. Tus sueños se van a empezar a ser realidad. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y recuerden. Abre tus alas y empieza a volar. Porque vienen cosas milagrosas. Gracias. Gracias. Gracias.